¡Vamos arriba! ¡Y los puertos arriba! ¡Y los puertos arriba, Bolivia! ¡Sigue bailando todo! ¡Abalar! ¡Eeeeh! ¡Vimos! ¡Vaya aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya aquí ya! ¡Abalar! ¡Vengan вот! ¡Ya! ¡Abalar! ¡Vengan! ¡Manaman!! ¡ VIDEO! ¡Sí! ¡Abalar! ¡Ya! ¡Sí, bien! ¡Sues un pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Ja! ¡Bueno, loro! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Amigos no crees No, no, no Hay que decir Mi parecido me esperaba Lo que siempre me iba En tu lugar de encontrar Tu eres Mi parecido Mi parecido Quiere que para que te Yo viví en tu lugar No lo voy a hacer Voy a empezar Yo a contarte contigo Mi Bolivia Si tu me cae No hay niña No me abor res Ya que me voy a Contigo, mi Niña Mi vida Ay, mi vida No hay niña No hay niña ¡Arriba la mano, vamos a hacer mi mano! Cuidado de saldo y partido, mi amor Ay, 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 ay Todos los que siguen saliendo Los que siguen saliendo Cuando se casan en este año, en la de Navarro, los que se casan, abuelos, aquí cuando Arriba los casados, casamos arriba, casamos arriba, casamos arriba Se casan, se casan, se casan igual, se casan igual que no es Vamos a mirar, mueva, chicas cantamos Por favor, asurí, MXG, 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 XG, MXG, MXG, MXG y MXG, 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 LE NGOS counsel Por favor, asurí, MXFG, MXG, 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 MXG,X Hill, REL,Bar εα σπ. Los is límites delüt invasistas y los diras sur y aristot constructionales en el kau�, Ballets que notas abril átulo tuДos dólares A ver el eso es una nueva helera, arrivederse en el istocho Y Justin Díaz y Románz, paura el arte tanto en el mundo izamos arriba, casamos arriba, casamos arriba, casamos arriba, casamos arriba y estamos esses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!